Saludos, Rocío Díaz de Vía Tecnológica y Genoma Digital con ustedes en una nueva entrega de Vía Tech Semanal. El mercado dominicano de smartphones crece y diversifica su oferta con la llegada de la serie Honor 90, la cual fue lanzada durante un evento realizado en Bloom Santo Domingo a mediados de noviembre. Se trata este del segundo lanzamiento que realiza el fabricante chino Honor en el país desde su llegada en mayo de este año y esta es una familia que está compuesta por dos modelos, los cuales se estarán conociendo a continuación conjuntamente con el desarrollo de esta actividad. Atentos. La maestría de ceremonia de este lanzamiento estuvo a cargo de Daphne Guzmán, quien aprovechó el inicio de la actividad para hacer un breve recuento de lo que es Honor, su misión y visión, así como su filosofía a la hora de diseñar sus productos. Asimismo, aprovechó el momento para introducir al público a la gerente general de Honor para República Dominicana, Marina Feng, quien tuvo unas palabras bastante interesantes para compartir. Llegamos a República Dominicana en mayo de este año y hemos visto una gran aceptación por parte de los usuarios dominicanos. Esto nos inspira a continuar dando pasos importantes en el país para democratizar la tecnología y que esta sea alcanzable para todos. Los detalles técnicos de los teléfonos Honor 90 fueron ofrecidos por Roberto Valle, quien es director de retail de Honor para Centroamérica. Y más preámbulo con la cámara. La cámara, señores, es increíble. La cámara es una cámara de 200 megapíxeles, ¿ok? Les pongo lo primero. 200 megapíxeles se dicen fácil. Es muy difícil realmente llegar a esta parte porque, como saben, no solamente el pixeláctico que importa, ¿no?, sino también dónde se guarda toda esta luz y qué es lo que la captura. Para ello hemos incluido este mega sensor que es realmente un proyecto electoral de industria. Y este dispositivo viene acompañado de este sensor que ustedes ven ahí, en el cual nosotros hemos logrado ampliarlo para que puedan capturar la luz y poder detener un mayor detalle en la fotografía. Cámaras de 200 megapíxeles. ¿Pero qué podemos lograr con ello? Podemos lograr muchísimas cosas. Lo primero que podemos lograr es un acercamiento increíble que ustedes van a poder utilizar en las fotos diarias, pero que ustedes también pueden utilizar para imprimir, para utilizarlo de manera profesional también. El diseño está pensado para que los usuarios se sientan cómodos con el dispositivo, para que los usuarios sientan el dispositivo delgado, de muy buen tamaño, pero que además tiene una pantalla impresionante de la cual ya les va a tener un poco más adelante. Tenemos dos colores, ¿vale? Dos colores. El primero es el verde esmeralda, que ustedes van a ver igual en la zona de experiencia. Y además hemos creado otro color impresionante, que les invito a que lo vean. Igual en la zona de experiencia o en su canal preferido, este color es el zafiro real. Esto no se logra fácilmente, se logra a través de muchísimas horas de esfuerzo dentro de la parte de investigación y desarrollo y después de las fábricas y toda la parte de producción de fondo. La pantalla, señores, es una pantalla extremadamente elegante, donde van a poder apreciar todo su contenido. Y es uno de los primeros dispositivos, o el primero, al menos en su clase, en su rango de precio, que obtiene la certificación de Netflix HDR. Quiere decir que todos los videos, lo último contenido, todo lo que existe en Netflix que es de alta resolución, lo pueden ver aquí en el O90. Y además de eso, tenemos como pocos dispositivos dentro de esta gama, un escalamiento de la resolución de video. Si esto entregues un video o te pasa un video que tiene baja resolución, lo puedes escalar dentro de este dispositivo y convertirlo en un video de alta resolución. Roberto Valle también ofreció detalles acerca del procesador que impulsa estos teléfonos, la batería, que es de 5000 mAh, y la gran capacidad de almacenamiento. Finalizó la presentación hablando del Honor 90 Lite, que es el hermano menor en esta familia, y que se diferencia del otro modelo por tener una cámara que es de 100 megapíxeles. Con esto hemos llegado a la parte final. Más detalles en Viatek.do y en las redes sociales de Vía Tecnológica, Genoma Digital y la comunidad Ojalá.do. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo contenidos como este. Hasta la próxima.